Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que todos hayan pasado bien en casita, que hayan disfrutado de este feriado. Hoy vamos a empezar, hoy lunes 4 de mayo, vamos a empezar con matemáticas. ¿No es cierto? Para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Se acuerda cuál fue el tema que miramos el lunes anterior? Muy bien, fueron las multiplicaciones por dos cifras y la prueba del 9. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de la multiplicación por dos cifras con la prueba del 9 para ingresar al nuevo temita. ¿Qué tiene que ver con la multiplicación misma? Ya empezamos, vamos a hacer un pequeño repaso para que usted se acuerde haciendo una pequeña multiplicación. Ok, empezamos con la siguiente multiplicación. Cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho por cuarenta y seis. Vamos a hacer algo pequeñito, ¿no es cierto? Recordamos, recuerde la ubicación, siempre recuerde la ubicación. Ya empezamos. ¿Cómo empezábamos primero? ¿No es cierto? Empezábamos por la unidad, que es en este caso el seis, por el ocho. ¿Se acuerda? Esta es unidad, decena, centena, unidad de mil y esta era la decena de mil. Bien, empezamos, ¿no es cierto? El seis por la unidad sería seis por ocho, o ocho por seis, cuarenta y ocho, ¿no es cierto? Escribo el ocho y llevo el cuatro. Luego teníamos el seis por la decena, ¿no es cierto? En este caso sería por cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. ¿Más cuánto llevaba? Cuatro. Entonces sería veintiocho. Escribo el ocho, llevo dos. Ahora nos toca el seis por la centena. Seis por seis, treinta y seis. Más dos que llevé, treinta y ocho. Escribo el ocho, llevo tres. Ahora nos toca el seis por la unidad de mil. Seis por cinco, treinta. Más tres, treinta y tres. Muy bien. Escribo el tres y llevo tres. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora nos toca el seis o la unidad por la decena de mil. ¿No es cierto? En este caso sería seis por cuatro, veinticuatro. Más tres, veintisiete. ¿No es cierto? Entonces escribo el siete. El dos, ¿no es cierto? Ya está en otro lugar. Recuerde, observe bien, ¿no es cierto? No puede la ubicación. Porque si no, luego no podemos sumar correctamente. ¿Qué hacíamos ahora? ¿No es cierto? Lo borramos para no olvidarnos lo que llevamos. ¿No es cierto? Bórrele ya nuevamente. ¿Qué nos toca ahora? La decena o el número cuatro por cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho. Empezando. La decena, ¿en dónde está ubicado? En la decena, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicar para no olvidarnos. ¿Qué hacíamos? Para no olvidarnos dejábamos una ventanita porque aquí ya no podemos ubicar porque vamos a empezar de la decena. Y digo cuatro por ocho, ocho por cuatro, treinta y dos y ubico en la decena. Escribo el dos y llevo el tres. ¿Qué me toca ahora? Por la decena, cuatro por la decena, cuatro por cuatro, dieciséis. Más tres que llevé, ¿no es cierto? Diecinueve. Escribo el nueve y llevo uno, ¿ya? Ahora, ¿qué me toca? Por la centena, cuatro por seis o seis por cuatro, veinticuatro. ¿Y uno que llevé? Veinticinco. Escribo el cinco y llevo ¿cuánto? Muy bien, llevo dos. Ahora, ¿qué me toca? El cuatro por la unidad de mil, que sería cuatro por cinco, veinte, más dos, veintidós. Escribo el dos y llevo dos. Ahora me toca el cuatro o la decena por la decena de mil, ¿no es cierto? Que serían cuatro por cuatro, dieciséis, más dos, dieciocho. Muy bien. Escribo el ocho y el uno, ¿no es cierto?, ya está en otro departamento. ¿Qué hacíamos luego? Muy bien. Ahora, ¿qué hacíamos? Muy bien, el resultado, ¿no es cierto?, de la multiplicación, lo sumamos. Y era ocho, diez, ¿no es cierto? ¿Dónde llevaba? No acá arriba, ¿dónde llevaba? Aquí. Sería ocho y dos, diez. Escribo el cero, llevo uno. Muy bien. Nueve, diecisiete y uno, dieciocho. Escribo el ocho, llevo uno. Cinco y tres, ocho y uno. ¿Qué llevé? Nueve, nueve, siete y dos, nueve. Muy bien. Ocho y dos, diez. Escribo el cero y llevo uno que se hace dos. Muy bien. Ahora, ¿cómo era la prueba del nueve? Muy bien, ¿no es cierto? Aquí hacíamos una cruz o una equis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la multiplicación. Luego, ¿cuál era el siguiente paso? A ver si acuerdan, borremos esto para que usted no se confunda. ¿No es cierto? Vamos a borrarlo. Ya, muy bien. ¿Qué hacíamos? Muy bien. Luego que resolvíamos la multiplicación de una manera normal, ¿ahora qué hacíamos? Sumábamos, ¿no es cierto? Primero, el primer factor lo sumábamos, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí unos pequeños signos y aquí va el igual. Cuatro y cinco, nueve, ¿no es cierto? Nueve y cinco, quince y cuatro, diecinueve y ocho, veintisiete. Ya, muy bien. Nos salió dos cifras. ¿Qué decía la, qué decía la, el término que decía, no es cierto? Vamos a ver aquí la ley, digámoslo así. Hay que seguir sumando hasta obtener una cifra. Entonces, veamos, ¿no es cierto? Sigo, porque aquí tengo dos igual. Aquí sería dos y siete, nueve. Miremos bien, a ver. Diecinueve, veintisiete, sí. Cuatro y cinco, nueve. Diecinueve, veintisiete. Aquí tengo nueve. ¿Dónde se ponía el nueve? Muy bien, el nueve lo poníamos en este lugar. Ahora, al otro, vamos a sumar el otro factor. Seis y cuatro igual diez. Como tengo dos cifras, sigo, ¿no es cierto? Sumando hasta obtener uno, ¿no es cierto? Y dice, uno más cero es uno. ¿Dónde se ubicaba? Este iba acá. Este, ¿no es cierto? Se iba acá, que sería uno. ¿Qué hacíamos ahora? Ahora, nueve por uno, multiplicábamos. Ya tenemos los dos resultados. Ahora, ¿qué hacíamos? Nueve por uno, nueve. ¿Dónde se ubicaba este resultado? Del nueve por uno, igual nueve. ¿Dónde iba? Muy bien. Esto iba en este lado izquierdo. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, veamos qué nos falta. Muy bien. Sumar el producto. Muy bien. ¿Ya? ¿Aquí qué decía? Si es que usted tenía nueve, ¿qué decía yo? Si usted desea, lo puede seguir sumando. Pero se le hace más grande el resultado. Pero si usted quiere acortarlo, ¿qué lo puede hacer? Si estamos hablando de la prueba del nueve, lo retiramos, ¿no es cierto? Lo tachamos, lo suprimimos al nueve. Y sumamos con los que tiene. Pero si usted lo quiere sumar, lo puede realizar. Aquí tenemos dos más cero, me queda el mismo número. Dos más ocho, diez. Y ocho, dieciocho. Entonces, aquí el resultado ha sido dieciocho. ¿Qué tengo que hacer? Seguir sumando, ¿no es cierto? Uno más ocho, igual nueve. ¿Dónde iba este resultado? Muy bien, en el lugar donde nos faltaba, ¿no es cierto? En el lado derecho de la cruz, ¿no es cierto? Entonces ha sido nueve. ¿Se acuerda? Entonces, para que esté bien resuelta, para comprobar que está bien resuelta la multiplicación, nos debe coincidir, ¿no es cierto?, los dos números, tanto de la izquierda como de la derecha de la multiplicación, del signo de la multiplicación. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Muy bien. Ahora, vamos a hacer, ¿no es cierto?, ¿por qué hemos hecho este pequeño repaso? Porque el nuevo temita que tenemos tiene que ver igual con la misma, ¿no es cierto?, con lo que estamos hablando, con la multiplicación. Pero, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, El nuevo temita es la multiplicación, multiplicación por, le voy a poner para que usted, otro colorcito para que vea, por 10, por 100 y por 1000, ¿no es cierto? Vamos a hacer, este es nuestro nuevo temita, ¿no es cierto?, Vamos a multiplicar por 10, por 100 y por 1000, fácil, muy, muy fácil, sencillo, ¿no es cierto? Usted, el 10, observe, ¿cuántos ceros tiene? Uno, muy bien. El 100, ¿cuántos ceros tiene? Dos, muy bien. El 1000, ¿cuántos ceros tiene? Tres, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, es muy sencillo, ¿por qué les voy indicando? Porque vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Para eso, para que usted vea un poquito, ¿no es cierto? Yo les echo una pequeña explicación en el cartelito para que usted vaya viendo, ¿no es cierto? Y luego hacemos más ejercicios para que usted vaya mirando cómo resolver, ¿no es cierto? Aquí tenemos, como usted puede ver, si se observa, muy bien. Aquí tenemos, dice, para multiplicar un número por 10, cualquier número, puede ser de una cifra, de dos cifras, de tres cifras, de cuatro, de cinco, no hay problema. Dice, para multiplicar un número por 10, se escribe el mismo número y se le agrega un cero. ¿Por qué? Porque por 10 solo tenemos un cero, ¿no es cierto? A la derecha. Ejemplo, cuatro por 10, ¿no es cierto? ¿Qué dice la regla? Le pone el mismo número, ¿no es cierto? Le pone el mismo número, en este caso ha sido el cuatro, le pongo el cuatro, y le agrego un cero, entonces ha sido cuatro por diez, igual, cuarenta. Pongámosle otro ejemplo. Pongámosle, dice, veintidós por diez, ¿no es cierto? Igual. ¿Qué dice la regla? Para multiplicar un número por 10, ¿no es cierto? Se escribe el mismo número, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál es el número? Veintidós. Pongámosle con otro color. Veintidós. Facilito, ¿no es cierto? O, ¿qué es lo mismo? Todo número multiplicado, ¿se acuerda en las propiedades de la multiplicación? ¿Se acuerda qué propiedad era la que se multiplicaba por uno? Muy bien. Era el factor neutro, ¿no es cierto? Y en el que decía, todo número multiplicado por uno me da como resultado el mismo número. ¿Qué le estoy haciendo acá? Dice que para multiplicar por diez, se escribe el mismo número y luego se agrega, en este caso, ¿cuántos ceros tengo? Uno. Se le agrega un cero a la derecha. ¿Por qué solo uno? Porque la multiplicación por diez solo tiene un cero. Otro, hagamos otro ejemplito. Puede ser, hagámosle este. Diez por diez. ¿Qué dice la regla? Escribo el mismo número, en este caso sería el diez. Y, ¿no es cierto? Se le agrega un cero a la derecha. ¿Estamos? Entonces, diez por diez ha sido, sí, mire usted, ¿no es cierto? Mire usted, mire usted, mire usted, ¿no es cierto? Aquí miramos, como usted puede ver, ¿no es cierto? Aquí, aquí y aquí. Miremos así, mire usted. Un cero y le agregué un cero, ¿no es cierto? Mire acá también, aquí empiezo y le agregué un cero. Está facilito, ¿ya se dieron cuenta? Si multiplico por cien, ¿cuántos ceros lo agrego? Muy bien. Entonces, miremos. Ya, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Si es que es verdad. Ahora nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Lo hicimos por diez. Ahora hagámosle por cien. Miremos si es que es verdad. Igual dice, para multiplicar un número por cien, se escribe el mismo número y se le agrega, ¿no es cierto? Dos ceros a la derecha, ¿no es cierto? Ejemplo. Aquí tenemos treinta y cinco por cien igual tres mil quinientos. ¿Ya qué decía la regla? Al multiplicar un número por cien, se escribe el mismo número y se agrega, ¿no es cierto? Como era por cien, ¿cuántos ceros? Muy bien, le agrego dos ceros. Miremos otro ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongámosle cuatro por cien. Igual, ¿qué dice la regla? ¿No es cierto? Para multiplicar un número por cien, ¿no es cierto? Dice, se escribe el mismo número. En este caso, es el cuatro. Y luego se le agrega, ¿cuántos ceros tiene el cien? Dos. Entonces, ¿cuántos ceros lo agrego? Uno, dos. Qué fácil, ¿verdad? A ver, entonces, cuatro por cien ha sido cuatrocientos. Pongámosle otro ejemplo más. Entonces, pongámosle trescientos cuarenta, ¿sí? Por cien. Igual. ¿Qué dice la regla? Para multiplicar un número, ¿no es cierto?, por cien, ¿qué hago? Escribo el mismo número, trescientos cuarenta y luego, ¿cuántos ceros tiene? No es cierto, le agrego dos ceros a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, trescientos cuarenta por cien, ¿cuánto ha sido? Treinta y cuatro mil. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, si voy a multiplicar por mil, ¿cuántos ceros tendré que agregar? Muy bien. Tendré que agregar tres ceros, ¿no es cierto? Miremos, si es que es verdad, borremos, ¿no es cierto?, borremos los ejemplos. Y pongámosle, ahora vamos a hacer el ejemplo, ¿no es cierto?, por mil. La misma regla. Para multiplicar un número por mil, se escribe el mismo número y se le agrega tres ceros. ¿Por qué? Porque el mil está compuesto por tres ceros, ¿no es cierto?, a la derecha. Ejemplo, aquí tenemos ochenta por mil igual, ¿no es cierto?, a ochenta mil. Porque primero, ¿qué le pasó con el ochenta? Dice que hay que ponerle el mismo número y le agrego los tres ceros. Miremos, si es que es verdad, hagamos otro ejemplo. Pongámosle cinco por mil, ¿no es cierto?, uno, dos, tres. Igual. Ahora, ¿qué dice? Que pongamos el mismo número, ¿no es cierto?, le pongo el mismo número y le agrego, ¿cuántos ceros? Muy bien, tres, porque tengo tres, ¿no es cierto?, le agrego uno, dos, tres. Entonces, cinco por mil ha sido cinco mil. Fácil, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, entonces, la multiplicación o el multiplicar por diez, cien y mil, ¿no es cierto?, usted le agrega uno, dos o tres cero, tres ceros, dependiendo. Si multiplica por diez, ¿cuántos ceros?, uno. Si multiplica por cien, dos. Si multiplica por mil, tres ceros. Muy facilito, ¿no es cierto?, fácil. Está más fácil que las otras multiplicaciones, ¿no es cierto?, aunque cuando ya dominamos las tablas, todos, es muy fácil. Hagamos unos ejemplitos más para que nos quede más claro. Bueno, a ver, pongámosle, por ejemplo, aquí le voy a poner cinco por, le dejo un espacio, y le voy a poner aquí, a ver si se da cuenta, ¿cuántos ceros lo agregué? Uno, o sea que aquí cinco, ¿por qué número lo habré multiplicado? Muy bien, lo he hecho, ¿no es cierto?, por diez. Muy bien, mire usted, porque acá es muy fácil darse cuenta, cuando usted ve acá, cuántos ceros está agregado, ¿no es cierto?, al mismo número. Entonces, si usted sabe si le agrego uno, dos, o tres ceros. Ahora miremos otro, el mismo número, ¿no es cierto?, pongámosle cinco por igual. ¿Qué hago?, ¿qué hago?, muy bien, pongo el mismo número, ¿cuántos ceros lo agrego?, uno, dos, ¿por qué?, porque lo hizo por cien, uno, dos. Ahora hagamos otro numeritos, ¿no es cierto?, otro ejemplo, el mismo ejemplo lo vamos a hacer, cinco por, uno, dos, tres ceros, igual. ¿Qué dice que debemos hacer?, ¿no es cierto?, ponemos el mismo número y miramos, ¿cuántos ceros tengo?, muy bien, ¿cuántos lo voy a agregar?, uno, dos, tres ceros, ¿sí?, ¿ya?, ¿les quedó más claro?, muy bien. Recuerde, si multiplico todo número, ¿no es cierto?, más fácil, si multiplico por diez, aumento un cero, si multiplico por cien, dos ceros, si multiplico por mil, tres ceros. Último ejemplo. Vamos a hacer, vamos a hacer, ya se me está terminando el marcador, cuarenta y ocho por, ok, ¿por cuánto?, muy bien, ¿qué tenía que hacer?, ¿no es cierto?, le pongo el mismo número. Cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, ¿cuántos ceros lo agrego?, muy bien, dos ceros, porque multipliqué por cien, entonces cuarenta y ocho por cien ha sido cuatro mil ochocientos. Ahora pongámosle otro numeritos, ciento veintitrés por, ya, muy bien, ¿qué pongo?, ¿qué pongo acá?, el mismo número, ¿no es cierto? Voy a ponerle ciento veintitrés, ¿cuántos ceros agrego?, muy bien, un cero, y ya ha sido ciento veintitrés por diez, ha sido mil doscientos treinta. Fácil, ¿no es cierto?, muy, muy fácil estos ejercicios, entonces el temita que hoy hemos visto ha sido la multiplicación por diez, cien y mil. Espero les haya quedado claro, ¿no es cierto?, para reforzar un poquito más, les enviaré unos pequeños ejercicios, ¿no es cierto?, en una fichita de trabajo y también completaremos la actividad del texto. Que tengan un lindo día, nos vemos mañana, cuídense por favor, suerte.